Estamos en la exposición de Paco Ayala, que está teniendo muchísimo éxito, porque como pueden ustedes ver, estos fuertitos rojos, es que se ha vendido la obra. Toda la obra. Casi toda, ¿no? Toda. Alguna. ¿Está bien? Sí. Podría haber sido mejor. O sea, ¿cuándo es la próxima exposición? En Madrid. Ya en Madrid. En Madrid. ¿En la Academia? En la Academia del Cine y de la Arte Cinematográfica. Sí, sí. Y en el cuenero, 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 en el cuenero. ¿Y cuántos días va a estar allí la exposición? Hasta mediados de junio. ¿Medios de junio? Muchísimo tiempo. Medio, más de junio, medio, muy de junio. O sea, que tendrás que estar allí, tendrás que estar tú allí un mes y medio, ¿no? Sí, hombre. ¿Ah, no? Si me recargo a la Academia, pues sí. ¿Y el siguiente sitio, después de la Academia? Pues el planteamiento está ahora mismo en la torrente Vallecer de Salamanca, pero pendiente de fijar fecha. ¿Y el siguiente festival que haya? Claro, más festivales, ¿no? ¿No hay que ver si hablo con los festivales? Sí, nosotros la idea es novela, pero hoy veníamos conmigo hablando que aquí hemos venido por lo que hemos venido. Para ir a un festival nosotros tenemos que poner unas condiciones mínimas, y si no te nos van a esas condiciones, pues no vamos. Pero yo sí, Marisato, ¿no podemos tragarlo? No, 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 pagarlo todo. Hacerlo para todo. Y donde esté, alójate y coge y quédate allí. Aquí en la próxima, porque es otra cosa. ¡Gracias!